Hola amigos, Dylan comienza a darse cuenta de sus sentimientos por Varane. Es por eso que ella siempre trata de mantenerse alejada de él. Por otro lado, Varane es consciente de que Dylan está huyendo de él. Pero también está muy contento con su presencia. Varane piensa que la razón por la que se escapó fue porque no tenía ganas de pertenecer a la familia. Sin embargo el amor se ha apoderado de su cabeza, apoyemos este amor con 1500 me gusta. Tiene mucho miedo de este pensamiento. A Dylan le gusta el vestido que compró Varane. Es guapo como Varane Damat. Dylan casi se ha convertido en una novia. Su descenso por las escaleras fascina a todos. Varane está encerrado en Dylan. Los corazones de Dylan y Varane ya están conectados entre sí. Sin embargo los amantes desconcertados no pueden admitirlo. El nuevo episodio nos dará las escenas emocionales. Senna dice que no subiré al escenario. Sin embargo Dylan encontrará la manera de convencerlo. Aunque vemos a Varane y Dylan en el escenario, esta no es la verdad. Dylan encontrará un lugar para sí mismo en la línea de Senna y Varane en la línea de Zian. Esperando sus comentarios para el escenario del teatro. Los corazones de la pareja hablarán. La obra de Senna y Zian será su historia. En cierto modo, su vida será puesta en escena. Por otro lado, para Ali y Zumrut, cada decisión de ruptura los une. Frat finalmente le dice a Gul que la ama y que no quiere una vida sin ella. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.